Hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos taquitos de pescado con el estilo del tío Peter. Ah, y es muy sencillo. Fíjense ustedes. Agarran una tortilla, tiritas de col, unos pedacitos de pescado empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa... ¡Gelman's! ¡Gelman's! Noticia de última hora. Gelman's perdona a Pedro Sola. Repito, Gelman's perdona a Pedro Sola. México hoy es testigo del reencuentro del año. Esta cuaresma transforma tus platillos con el sabor y precios irresistibles de Gelman's. ¡Bravo, bro! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no!